Creado para necesitar una ayuda idónea Por Michael Perr Este es un extracto actualizado del libro Sexo Santo por Michael Perr, impreso por primera vez en el 2004. El placer erótico está creado a imagen de la adoración. Dios modeló todo lo que creó de conformidad con su propia naturaleza, incluyendo todos los aspectos del placer erótico y de la reproducción, pues la Biblia nos dice que si observamos la creación, podremos obtener conocimiento del Creador, Romanos 1. Todo lo que es material y finito fue creado a la imagen de su ser, no material. Por medio de una búsqueda atenta y cuidadosa, podemos descubrir la asociación que existe entre cada cosa que Dios creó con algún aspecto de su imagen. El tiempo, con su pasado, presente y futuro, fue creado a la imagen de su infinitud. La materia fue creada para reflejar la existencia misma de Dios. Él creó la energía a la imagen de su poder. El inmenso espacio exterior en la imagen de su inconmensurabilidad. El movimiento a la imagen de su activo accionar. La mente fue creada a la imagen de la sabiduría de Dios. La voluntad a la imagen de su autodeterminación. El cuerpo humano fue creado a la imagen de la conexión de Dios con la creación física. La música fue creada a la imagen del alma de Dios. El color fue creado a la imagen de su belleza. Los sentidos de la visión, el tacto, el olfato, el gusto y la audición fueron creados a la imagen de la experiencia de Dios consigo mismo. El don del habla y de la escritura fueron creados a la imagen de la segunda persona de la Deidad, el Verbo. El espíritu humano fue creado a la imagen del Espíritu Santo de Dios. El sexo, donde el cuerpo, el alma y el espíritu se funcionan en la unicidad, fue creado a la imagen de la comunión que hay entre la Deidad. El placer erótico fue creado a la imagen de la adoración. La copulación, la concepción, el nacimiento, fueron creados a la imagen de los poderes creativos de Dios. Todo aquel que ha experimentado tanto la cúspide de una adoración espiritual pura como el placer erótico puro, sabe que uno es la imagen y el otro la realidad. Aún si nunca te habías atrevido a considerarlo, ahora que ha sido traído a tu atención, debes saber que esto es así. Las alturas de la adoración trascienden el placer erótico en grado, pero no en clase. La adoración pura ocurre cuando uno pierde conciencia de sí mismo y se enfoca en la persona de Dios con asombro, humildad, admiración, amor y devoción. El estado de adoración es el periodo más intenso de concentración que uno puede experimentar. Es casi como una experiencia fuera del cuerpo. Ciertamente, fuera de este mundo. Es la cúspide de la pureza, la interesa, la paz, el gozo y el amor. Es un estado del ser en el cual uno nunca quiere abandonar. Si todavía no quiere aceptar la conclusión que he enunciado, entonces dime, ¿qué fue lo que Dios creó a la imagen de la adoración si no fue el placer erótico? ¿Y qué es entonces lo que refleja el placer erótico respecto a la naturaleza de Dios? ¿Qué es lo que nos dice su misma prominencia en las páginas de las escrituras y en la fisiología de la raza humana acerca del creador que lo diseñó? El cantar de los cantares de Salomón exalta la satisfacción sexual y el placer erótico a un plano tal que ha hecho que la mayoría de los comentaristas concluyan que debe necesariamente ser una analogía del amor entre Cristo y su iglesia. ¿Acaso no han captado la diáfana realidad que las Sagradas Escrituras tan claramente han declarado? ¿Debe ser que los comentaristas se apresuran tan rápidamente al plano espiritual que fallan en hallar la atención del lector al sentido más simple y franco del texto? Si parezco interpretar el texto con mayor atrevimiento que otros, aún así me mantengo en una posición histórica en mi interpretación de este canto. Si los muchos comentaristas están en lo correcto al ver que esto es una imagen de Cristo y la iglesia, entonces consideremos que fue Dios quien escogió y cuidadosamente redactó un canto erótico para representar la adoración. Si la única adoración que has experimentado ha sido ritualista y estructurada y si el único sexo que has experimentado ha sido egoísta y sucio, no podrás comprender la analogía del placer erótico con la adoración, la cual Dios tan claramente ilustra en su palabra inspirada. Si esta es tu situación, no te desanimes. Hay un camino para alcanzar la limpieza y la recuperación, el cual explicaremos un poco más adelante. La asociación entre el olfato, el gusto con el impulso sexual. Queda claro en varios pasajes que el autor del canto habla metafóricamente de los cuerpos de los personajes principales como frutas, flores, vino, hierbas aromáticas, especias, panal de miel, leche y fuentes de agua listas para consumirse. Sus fosas nasales están llenas de los olores y fragancias uno del otro y todo lo placentero que experimentan a través de los sentidos les recuerda el amor que comparten. Él compara sus pechos a los racimos de uvas y dice Y el olor de tu boga como de manzanas y tu paladar como el buen vino. Cantares 7 del 7 al 9 Ella dice de él Como panal de miel destinan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Capítulo 4, versículo 11 De su deseo de probarlo y gustarlo profundamente, ella explora el interior de su boca con su lengua, comparando el sabor de su boca con la miel y la leche. En el capítulo 4, versículo 11 al capítulo 5 a 1, él la compara a un huerto de dulces, frutas y especias y ella responde llamando a las dulces y frescas brisas del norte y del sur para que soplen sobre las frutas y especias de su huerto hasta que se desprendan sus aromas. Él entonces es atraído a los jugos que fluyen de su cuerpo y viene a beber y a comer su fruta dulce. Y viene a comer y a beber su dulce fruta. La ciencia ha establecido que existe un eslabón orgánico entre los aromas placenteros y el impulso sexual. Pero mucho antes de que apareciera la ciencia, cualquier hombre joven te podría decir que cuando pare... Cualquier hombre joven te podría decir que cuando percibía la fragancia de las gardenias o de las... o de la madre selva, él inmediatamente pensaba en alguna mujer joven en su vida o en la de sus sueños. ¿Por qué los hombres jóvenes traen flores o dulces? ¿Por qué las mujeres jóvenes se ungen a sí mismas con olores sensuales? ¿Por qué a las parejas les gusta cenar a la luz de las velas con flores al centro de la mesa? La razón de ello es porque el olfato y el gusto se perciben estímulos al impulso sexual. El libro de Proverbios nos narra la historia de una mujer que intenta seducir a un hombre para llevarlo a tener un encuentro sexual utilizando las siguientes palabras. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Proverbios 7, 17 y 18. Estudios científicos han demostrado que los olores naturales del cuerpo son más seductores que los perfumes químicos de más alto precio. Después de eso, las especies domésticas como la canela han demostrado ser altamente estimulantes. Lleva a la cama una torta de manzana y, bueno, ten cuidado. Tras extraño como parezca, estudios clínicos han demostrado que los perfumes artificiales en realidad disminuyen el impulso sexual. Los clínicos, en broma, llaman a los perfumes comerciales pesticidas. Sin embargo, un hombre o una mujer pueden ser condicionados para identificar el aroma de perfumes ostentosos con experiencias eróticas. Pero tiene que ser una respuesta aprendida, un gusto que este autor nunca adquirió. Si deseas romper con todo el acondicionamiento cultural y regresar a las respuestas naturales, no hay aroma más embriagador que el aroma puro y natural de tu cónyuge. Y ningún sabor más dulce que el exquisito manjar, desde la cabeza hasta los pies, de tu pareja dada por Dios. Muchos amantes se han dicho el uno al otro, te ves tan apetecible que te quisiera comer, y enseguida proceden a hacer justamente eso. Si tienes algún tipo de problema o complejo emocional con respecto al sexo, no lo obtuviste del Espíritu Santo. Lo obtuviste de un mundo que nunca ha aprendido a manejar algo tan maravilloso y poderoso, como es el erotismo puro y celestial. ¿Cuándo fue la última vez que como la dama en nuestra canción, te lavaste y ungiste tu cuerpo o tu cama con aromas naturales estimulantes, comieron y bebieron algo agradable, se vistieron de manera provocadora, ajustaron las luces, te desvistieron provocativamente y luego se fueron al cielo? Dios creó a Adán y a Eva y dijo que era bueno en gran manera. Él trajo a la primera mujer desnuda, al primer hombre desnudo, y les mandó a tener intimidad. Esto es lo que dio a los hijos de los hombres como su parte en la vida. Iglesias 3, 9, 9. Él creó el matrimonio para que, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Primera de Timoteo 4, 3. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3, 23.